¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy el profesor Rudy de la parte de aritmética. En esta ocasión vamos a decir que el ejercicio de la UNEM son problemas de olimpiadas. Vamos a trabajar la fase 3. Ya en próximos videos trabajaremos la de las fases. Vamos entonces mañana. Seguimos con otros. Problema número 2. Consideremos como quinapares a los números enteros pares consecutivos agrupados en reglones de 5 números. ¿No te das cuenta? Reglones, quinapar 1, quinapar 2. Bueno, es lo que dice el ejercicio. El quinapar 1 está formado por los números 2, 4, 6, 8 y 10. Ah, faltó el 10. El quinapar 2 formado por 12, 14, 16, 18 y 20. Claro, quinapar es de 5 números, ¿no? Falta acá uno más. El quinapar 3 sería 22, 24, 26, 28 y 30. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos formando más quinapares. ¿En qué número de quinapar la suma de los elementos que aparecen es el más cercano a 300? ¿En qué número de quinapar la suma es la más cercana a 300? Bueno, obviamente lo que vamos a hacer es ir sumando cada fila. Sumamos por aquí y ¿cuánto te sale? A ver, 12, 12, 24, 30 sale, ¿no? ¿Puede ser? Sí. 12 más 12, 24 y más 6. Claro, sale 30. ¿Acá cuánto sumará todo? A ver, sumamos todo esto. Pero si te das cuenta, aquí es más 10, más 10, más 10, más 10, más 10. O sea, sumado 5 veces 10. 5 veces 10 es 50. 30 más 50, 80. Esto debe sumar 80, entonces. A ver, acá otra línea. Más 10, más 10, más 10, más 10. A otra vez más 50, ¿no? 5 veces 10 es 50. Vamos a sumar todo esto. Es como que a 80 le estoy sumando 50. Al sumarle 50 tenemos 130. ¿Ok? O sea, me parece que no es necesario desplegar todos los 5 números, si no me doy cuenta que hay una secuencia aquí. La secuencia es más 50, más 50 y así. Podemos formar una progresión aritmética inclusive, ¿no? Pero debido a que el número 1 es tan elevado, 300, entonces vamos a continuar con esa secuencia, ¿te parece? No voy a poner todos los números. No voy a poner todos los números. De frente me voy con la respuesta. De frente me voy con la suma. ¿Cuántos suman los números de la fila 4? O perdón, perdón. Del quinapar 4. 130 más 50, 180. Estamos avanzando, ¿ah? Más 50, 203. Ya estamos llegando, jóvenes. Me dijeron que tiene que sumar 300, si no me equivoco. Así que vamos a continuar. Creo que la respuesta está más abajo, ¿ah? Le ponemos quinapar 6 y por si acaso una más. Quinapar 7. Estamos cerca la respuesta. Así que dos filas más. No te preocupes, no voy a desplegar toda la fila. Sería innecesario hacer eso, ¿no? De frente nos vamos con la suma. Que me doy cuenta que forma una progresión aritmética de razón 50. Por lo tanto acá a 230 le sumo, perdón, a 230 le sumo 50, 280. Y más 50 sería 330. Listo. Llegamos y nos pasamos todavía. El problema me dice, ¿qué fila es la más cercana a 300? ¿Quién está más cerca de 300? ¿280 o 330? Muy bien, tu respuesta es correcta. La pensaste a 280, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué fila la suma de los datos es más cercana a 300? En la fila 6. O como dice el ejercicio, el quinapar 6. Hemos resuelto el ejercicio una vez más. Listo. Así de fácil. Así de fácil. Espero a ver si despliega.